¿Qué es la asignación de la categoría que se le asigna al crédito en los diferentes colores, rojo, amarillo y verde, depende del nivel de problemática que tenga cada uno de los créditos. Aquellos créditos que presentan problemas importantes y retrasos dentro de su planificación se identificarán con un semáforo en rojo, aquellos que tienen algunos riesgos pero que todavía no se han detonado en retrasos importantes, posiblemente estarán en amarillo y aquellos que se mantienen de acuerdo a lo planificado para el proyecto de inversión pública se encontrarán en verde. Gracias por ver el video.